Pero de... Sí, de una manja. Yo creo que iría genial. ¿Que puede quedar bien? Sí, sí, 100%. Pues sería... Repetiría el cítrico, sería glicérido por el aceite, tendría un poco de verde para bajar el PX, que sería un poco de contradicción, ¿no? Con la clorofila para... Pero quedaría bien con el PX. Aunque puede haber muchas otras cosas que podamos hacer con él.